sin decencia, indignos. Mamá, por favor, ¿qué hablas? Te callas. Señora, me parece que se está pasando de la raya. Le voy a pedir que, por favor, delante de su hija, no me falte el respeto. ¿Qué cosa? Tú me vas a decir a mí cómo te... ¡Hola! Alicia, tengo que hablar muy seriamente contigo. Esto me parece el colmo. Cuando gustes, si quieres, vamos a mi oficina ahora. No, ahora no puedo. Tengo reunión en la parroquia. Karina, te vas a quedar, ¿ok? En la guitarra tenemos que escoger entre Antonio Chispitas o el Chato Esteban. En el bajo lo quiero al Pollo Bermúdez y en la percusión, Alcides. Hoy ya te arrepentiste porque te veo con una cara de pocos amigos. Sí, Alcides, tenés una cara, parece que estás muriendo, ¿está bien? No, no, no pasa nada. Estaba atento a los nombres que he mencionado. Yo conozco a todos los músicos, son muy buenos. ¿Estás transpirando? También quiero al Gordo Pantera. El Gordo Pantera. Si bien Pirani, hay que tener cuidado que no se roben los instrumentos, pero toca bien. Yo voy a completar la orquesta y voy a llamar a todos mis contactos, ¿está bien? ¿Tienes contactos también, Alcides, o no? Bueno, yo la verdad que ahorita estoy un poco desactualizado, pero voy a averiguar. Bien. Que decidan rápido, porque mi marido ahora mismo está negociando un contrato con Palacio de la Cumbia. ¿Con el Palacio? ¿En serio? ¿Qué, vamos a destronar a la familia? ¿Cómo es eso? Todavía no, por el momento. Pero vamos a cantar allí más seguido de lo que ellos quisieran. Así que el que entre a mi orquesta es muy afortunado. Además, díganme, ¿qué músico en este país no quiere chamba segura y en un lugar prestigioso? Ustedes se han sacado la lotería conmigo. Sirve ese caballero, no tiene veneno. ¡Qué bonito cuadro el que me encuentro! Mi hermanita chambeando para mantener a la familia. Como debe ser. Así dan ganas de entrar en el business. ¡Oye! El gauchito de ojos verdes de la cumbia. El tecladista. Te vi bien ahí con el órgano. Bien, gracias. Al sigue. Cuñadito, ¿cómo estás a los años? ¿Tú sigues ahí con la onda de las maracas, los timbales o qué onda? ¿Algún último levante que valga la pena mencionar? Cuenta. ¿Viste, Manolín? El duelo fue un exitazo. Récord de portadas de los diarios Chicha. ¿Qué tal? ¿Yo te dije o no? ¿Tengo o no tengo razón? ¿Para qué te digo que no? Sí, sí. El relanzamiento de Sabrina fue un exitazo. Sobre todo porque se enfrentó a Estrella. Tengo entradas vendidas para un montón de corsientos por adelantado. Y no solo por el duelo de ese par de cacatúas, ¿ah? No, 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 no. El escándalo vende, Manolín, ya te lo dije. Mira, tener buenos artistas, ese es un primer jale, ¿ya? Pero saber que la gente va a ver broncas, alaridos, a las extensiones de lagreñas, eso vende, pues. Ya sé qué vienes a proponerme, ¿ah? ¿Quieres meter más seguido a Sabrina en el Palacio de la Cumbia? Bueno, te digo de arranque que a mí me encanta la idea, pero tengo un contrato firmado con Luchi y la familia. Manuel, mira, vamos a trabajar esto con calma, con pinzas. Tú y yo somos amigos, hablamos el mismo idioma. Yo te propongo esto. Sabrina aquí todas las semanas. Y si se puede, un poquito más. Y a cambio yo me voy a encargar de organizar algunos escandaletes, armar alguna trifulca por ahí que venda, que nos dé marketing y que este local reviente de gente. Bueno, ¿y qué hacemos con Luchi y Mario? Porque ellos se computan artistas serios, o sea, creen que la gente viene por su música, por sus canciones. Y acá yo los he contratado como la orquesta principal. ¿No les va a gustar? Piña, pues. Aquí tú eres el representante del dueño y puedes contratar a quien te dé la gana. Sí, pues, pero yo no quiero líos. Además, el morbo funciona cuando las dos partes juegan a lo mismo, ¿no? Y con Luchi al mando de la orquesta, yo creo que no se va a prestar para ningún escandalete. Manuel, Manuel, escúchame. A la rana se la cocina viva y a fuego lento. Muy lento. ¿Entendiste? No, no, no. Nada que ver. Me casé. Me casé con... ¿Te acuerdas de Wanda? ¿La Zambita? Sí. Bueno, ahora lamentablemente estamos un poco medio separados. ¿Medio? ¿Cómo será enteramente, no? ¡Qué buena! Me cae bien ese gauchito por mi madre, ¿eh? Oye, por esas casualidades de la vida, ¿tú no estarás interesado en asociarte conmigo para un nuevo business que estoy craneando, así en paralelo con los chavos de la cumbianga? Ala, estoy entre eso y reclutar unas chicocas para el sano esparcimiento de los turistas. Tú bien sabes que hay que incentivar esa actividad, ¿no? Para promocionar la marca Perú, digo. Me llaman, me llaman. A ver, Jair, no distraigas, que estamos trabajando en mi carrera como cantante. Y si a mí me va bien, a ti te conviene. Y a ti te conviene mantenerme contento. O ya te olvidaste. No creo que quieras que con mi mal comportamiento yo asuste a tus amiguitos, así como casualmente terminó asustándose la señora Flavia, mi ex chiquiñori. Tú la conoces, así es, ¿no? Muy poco, en verdad, no. Nada que ver. Muy poco, muy poco. ¿Se siente bien? Yo he puesto blanco. No, no, todo bien. Yo soy blanco de la playa. Jair, vete y déjanos trabajar. Anda a ver tus canales porno, porque para eso te pusimos el televisor. Oye, oye, oye. Tampoco vas a venir aquí a echar a la gente, tú, ¿no? Eso yo lo veo por nosotros. Julita, un whiskycito on the rocks en el cuarto. Ya tú sabes. Muy bueno, muy bueno. Jano, ¿puedes seguir buscando músicos? Ya, un toque. Juanita, qué bueno eso del seguro facultativo, ¿no? Yo juraba que había que estar en la planilla de una empresa para poder acceder al seguro social. Sí, oye, ahora cualquiera puede sacar seguro. Pero qué bueno, ¿no? Panchita va a poder estar más tranquila, se va a poder hacer sus controles, tener sus medicamentos. Sí, quiero decirle que mañana mismo vamos a ir juntas al seguro. Ay, la pobre está como alma en pena. Ay. No la veo. ¿Panchita? Uy, ¿verdad, no? Ella siempre sale apenas escucha de la puerta. Ah, de repente se ha quedado dormida. ¡Panchita! ¡Panchita, soy Wanda! ¡Panchis! Ay, voy a buscarla por ahí, Wanda. A ver, mira ya. Fíjate. ¡Panchita! ¡Panchis, ya llegamos! ¡Panchita, estás aquí!